Con bastante trabajo iniciaron el año las agencias del Ministerio Público, especialmente en Benito Juárez, pues este viernes en la Procuraduría de Justicia en el Estado se recibió la número 300. De acuerdo a la información proporcionada por el director de averiguaciones previas, Ludwin Vivas Arjona, desde el primero de enero abrieron con denuncias por robo a comercio o negocios, casa habitación y transeúntes, delitos que se denunciaron en las 12 agencias que tiene a su cargo. Mencionó que por muy poco que sea el botín o lo robado, todas se investigan. Sí, sí, todas se investigan, todas están en integración. Hemos ya consignado diversos expedientes a los juzgados penales correspondientes de aquí de la ciudad de Cancún. ¿Las demás agencias cómo se reportan? Todos los días, todos los días al iniciar la guardia, todas las agencias emiten un reporte a esta dirección. Te recuerdo, la dirección de averiguaciones previas de zona norte tiene competencia desde Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cantón Elquín, Holbox, Leona Vicario y las agencias foráneas de aquí de Cancún, que es la 237, la región 90, la región 94, la región 89 y la agencia de la última de creación que está en la zona continental de Isla Mujeres. Todas se reportan al iniciar el día y al terminar su guardia, El funcionario argumentó que seguirán trabajando y esperando conforme pasen los días, las denuncias vayan disminuyendo. Recalcó que los agentes tienen el compromiso de atender a toda aquella persona que se lo requiera sin ofrecer algo a cambio. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.